¡Hola Miguel! ¡Aquí presento! º. º. º... º... º! º. en el viento y todo el rato el hueso de mi perdón ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, mi amor! Tú no sabes pensar que no voy a soñar que no vas a tomar Esa sección espalera, pero en del día Al sobie perciencia pigo Por favor desco Γubiera que contigo, xín, xín Tú no te lireen, no te liolo det ahí Tú no te li prest kernos deisk ¡Quité ahora, tú tu aproveiras! ¡Escopita en el cuadro! ¡Nos sabrás de eso! Tu vida Me confundió en el canto Tu alrededor Soy tú Una esperanza No Viene No Viene 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 Dice Mucho ¡Gracias!